Ya estamos, estabas enganchada con el tema Y acá con nuestro segundo invitado de la tarde Vamos a darte la bienvenida Juana Si, si me cuento, si es Juana Y bueno, estamos acá para hablar de cuentos de mesa Si, si, por supuesto Bueno, ante todo Nada, felicitarte Y obviamente felicitar a Mati A los dos por este hermoso proyecto Que están llevando a cabo Nada, ya me imagino Que un montón de manija y expectativa Para mañana Con el comienzo del taller Muy entusiasmados Y además nos flasho mucho Que haya venido tanta gente Y bueno, recién lo charlábamos Como que a veces la comunidad está venido separada Y con esto nos dimos cuenta Que hay un montón de gente que quiere diseñar Hay un montón de gente que quiere aprender Hermosa la... O sea, que la gente tenga esta respuesta ¿Se lo esperaban? No, yo, es más, antes de... Cuando lanzamos la idea del taller Con Mati Yo decía Va a venir 10 personas 15 personas Y Mati dice No, no, van a venir un montón Van a venir un montón Y tenía razón ¿Por qué tan poca fe? 20 personas No sé si que tenía poca fe Pero dije En Bahía no ves mucho Mucho comentario de diseñadores O gente haciendo juegos Y mentira Estaban ahí Pero nosotros no los conocíamos Claro, claro Y esta es una idea buenísima Para que se encuentren Porque Nosotros les vamos a enseñar un montón Pero más que lo que les vamos a enseñar nosotros Es lo que van a aprender ellos Entre ellos No, y hermoso porque además O sea, ya están creando una comunidad O sea, más allá del taller Y más allá de la zapada lúdica Que van a hacer Más allá del podcast Que ahora vamos a... Que menciono Y que ahora vamos a desmenuzar un poco Están creando una comunidad hermosa Que no... Que no lo que hablábamos recién Fuera de cámara Que la gente no sabe Que está toda esta propuesta Acá en Bahía ¿No? Que es una sorpresa Que decís ¡Wow! Hay chicos que hace juegos de mesa en Bahía Es un montón Sí Y yo me imagino ¿Vieron la imagen esa del iceberg? Que se ve una puntita Y a por abajo hay un montón Totalmente Cuando le decís que diseñabas juegos de mesa O que hay juegos de mesa Dicen ¡Ah! Conozco el monópolis Y conozco el uno Y después cuando le mostrás Todo el resto de juegos Que son la parte de debajo del iceberg Dicen ¡Wow! ¿Dónde estaba todo esto? Había un montón de cosas, claro Que no conocíamos Y ahí es cuando la gente se prende Dice ¡Ah! Porque hay muchas veces que dicen No sé Me gusta el tech Pero se hace muy largo O me gusta el monópolis Pero tiene mucha suerte Bueno Probate estos juegos Y ahí dicen ¡Wow! Esto me encanta Y no lo conocían Entonces son como juegos Un poquito más ocultos Pero que Como que van a una audiencia Capaz un poco más adulta Capaz que no tan niña Hay mucha gente que se quedó Con el estanciero Que se quedó con el pilonario Igual Sí Hay mucho más Hay de todo Hay mucha más gente Que el estanciero Hay que renovar Los juegos de mesa De la casa Creo que una vez por año Tendríamos que comprar Un juego de mesa mínimamente Muy buena idea Está bueno Ir armando su ludoteca Que cada casa Tenga una ludoteca Totalmente Eso es un rincón hermoso Para compartir con la familia Y con los amigos Sí Pero bueno También además De estos proyectos Maravillosos Como el del taller Y de la zapada Mencionamos el del podcast Bueno ¿Cómo vamos? Las cartas sobre la mesa Las cartas sobre la mesa Me encanta el nombre Primero El nombre está buenísimo Súper cálido Bueno Que buscamos eso Como que Ya hay programas Para los más jugones Para los que están En el mundo de los juegos de mesa Y nosotros dijimos Para Queremos hacer un programa En el que invitemos A gente a entrar Entonces buscamos una frase Que todo el mundo conozca Como esta Las cartas sobre la mesa Que es una frase Que uno diría Capaz que No sé Poner la carne al asador Poner las cartas sobre la mesa Totalmente Sí Además así Como que me suena súper A claridad A transparencia Viste A A A la ABC De las cosas La verdad que Que me encanta el nombre Y bueno Contame un poco Cómo Nace esta Idea Del podcast Ustedes con Mati Qué relación tienen O sea Desde dónde se conocen Se conocieron A través de Del amor Por los juegos de mesa También puede ser No somos novios Porque los dos Estamos en pareja Pero si no seguro Pero en cualquier momento Un beso a las parejas Los mudan juntos Seguro No Y con Mati nos conocemos Desde que empezamos La UNI Los dos empezamos Estudando ingeniería civil Ajá Más adelante Igualito ¿No? Sí, sí Nada que ver Nada que ver Cosas que pasaron Cosas que pasaron Del camino Por parte tenía un montón Que ver Sí Pero nos pasó Que Primera semana de UNI O sea Ninguno tenía amigos Yo soy General Roca De afuera Mati era de Punta Alta Bueno, es de Punta Alta Sigue siendo de Punta Alta Sí Y los dos Entramos en la UNI No conocíamos a nadie Y en una clase de química No sé por qué Nos ponemos Te vieron que ninguno Conocía a nadie Y empezó Tal cual Permiso ¿Me puedo sentar acá? Tal cual, tal cual No sé Nos vimos cara de amigo Y empezamos a hablar Directamente de Hearthstone De las cartas Del bueno del videojuego Pero qué tema Para romper el hielo No sé cómo salió Pero Hearthstone Empezó a hablar de Yu-Gi-Oh Hola, ¿Jugás Hearthstone? Hola, ¿Qué tal? Gente, si no saben Cómo romper el hielo En una clase Pregúntenle a alguien Si juegamos Hearthstone Esta es la pregunta Y bueno, entonces Los dos jugamos Hearthstone Sí Descubrimos que los dos Jugamos Yu-Gi-Oh Y también después Los dos jugamos Magic O sea Ahí me generaron los tres Los tres temas Y bueno Ahí empezamos a hacer amigos Y ahí tienen la razón Por la que nadie Ninguno conocía a nadie ¿No? Claro Sí Y bueno, nada Ahí nos hicimos muy amigos Y empezamos a diseñar juegos juntos Guau, qué flash Sí ¿Y dejaron la ingeniería civil o qué? No, yo Si todo sale bien Me recibo en dos días Ah, ¿Cómo en dos días? Sí Dios, listo Pará Hacemos fiesta acá Sí, no, no, pará No, bueno Pero esto es para un poco Sacarse los nervios Estar acá Además es una pasión Haber de esto Así que Terrible Dos días Guau, felicitaciones Bueno, ¿Qué se siente eso? Hay que crecer Es cerrar ciclos Entonces, bueno La universidad es un ciclo Hay que cerrarlo Capaz comienza este nuevo ciclo De los juegos de mesa De todo esto que estamos creando De esta comunidad que estamos armando Y bueno Es parte de crecer Dejarse otras cosas Y empezar con otras nuevas Además que uno siempre es multifacético O sea, no es que uno estudia una sola cosa Y se dedica a eso O sea, de repente se te ocurre que, no sé Te apasiona esto, te apasiona lo otro Yo soy re multitarea Arrancamos siendo chef Y terminamos Yo soy multitarea Y multitasking Y nada Estoy así al palo Todo el día Eso te lo puede decir Cualquier persona Que me conoce Sobre todo acá Pero bueno Volviendo un poco a eso Nada Ustedes, bueno Se conocieron en la uni Se conocieron estudiando juntos Nada Hola Juego Hearthstone Hola Juego Yujió Juego Nada Cartas Magic Y bueno ¿Cómo? O sea, a ver ¿Por qué no llegaron a esto? Ustedes empezaron Seguramente juntándose a jugar algo Y después arrancaron a diseñar O sea ¿Cómo sale de empezar A justamente a jugar A diseñar? ¿Por qué? Charlas de ingeniería civil Seguro Sí Charlas muy nerd O sea Pero ¿Cuál fue el click Que decir Bueno, nada ¿Por qué no hacemos En nuestro propio juego? ¿Qué salió ahí? ¿Qué chispas se despertó ahí? No sé Cómo habrá sido Como La historia de origen De Mati como diseñador A mí lo que me pasaba Es que yo desde chico Siempre diseñaba Pero siempre como Que diseñaba cartas Para otros juegos Diseñaba cartas para Yuvi Que diseñaba cartas para Magic Pero nunca diseñaba Mi juego Y en la uni No sé Capaz una combinación De que Me parecía muy caro Comprar juegos de mesa O que no se conseguían Juegos de mesa Y dije Bueno, vamos a diseñar Mis propios juegos de mesa Algunos medios copiados Y después empezar A darle mi impronta Y cuando empecé A jugar con Mati También estaba diseñando Y dijimos Che, ¿Por qué no empezamos A diseñar juntos? Bueno O sea Estaban los dos Estudiando ingeniería civil Y de repente También estaban diseñando juegos Era una locura Eran meant to be Re así Y ahí surgió además Una amistad hermosa Porque Sí, sí Y empezamos también A transmitirle eso A nuestro grupo de amigos Se dice Che, pará Jugamos juegos de mesa Y lo que nos unió Mucho con grupos de amigos Y jugones Fue el Catán No sé si lo conocen No Es un juego de mesa Pero fantástico Que la persona Lo traemos Y lo jugamos acá Me encantaría Justamente Justamente estábamos hablando Ahí fuera de cámara Que nada Que la próxima Van a tener que venir acá Con algún juego de mesa Viste Yo Medio igual Abrí así el paraguay Y dije Che, si quieren Entrarse algo acá Para jugar Nada Nos quedamos jugando Nada más Nos quedamos jugando All night Cerramos la transmisión Porque yo no quiero decir nada Pero las siete Ser happy hour Claro Como re Comprame una cervecita Vamos Ahí Es compatible Totalmente Totalmente Pero bueno Nada Salió este Entonces Este proyecto De empezar a diseñar Y bueno Y eso Llevado al podcast ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Cómo nació? ¿Hubieron una necesidad De comunicar Todo esto? ¿Por qué? Porque hay falta De información Porque quizás Ustedes En algún momento Se encontraron Con la dificultad De A la hora De querer Diseñar Su propio juego No tener Quizás Alguien que les diga O les marque El camino a seguir ¿Cómo es que Que nace Un poco esto? Nace Es un poco Como decís Como que No hay tanta Información en español Y lo que hay en español Es más para la comunidad Que ya sabe De juegos de mesa Claro Porque ¿Qué pasa? Hay mucha movida De juegos de mesa En Estados Unidos En Europa Fundamentalmente en Alemania Entonces En inglés Está toda la info Pero en español No hay tanto Y no hay tampoco Tanto de diseño Y nosotros Muy cararrotas Le escribimos a la OMS Diciendo Aguante la cararrotes Le dijimos Che Tenemos un programa Queremos hacer un programa De juegos de mesa En una noche Nos juntamos por Discord Escribimos todo el programa Vomitamos todo lo que sabíamos Se los mandamos Y estábamos muy entusiasmados Pero dijimos No nos van a dar pelota Van a ver otros programas Más interesantes Y al poquito tiempo Nos dijeron Che chicos Nos encantó el programa Tomen una hora Nosotros queríamos Que sea de media hora Y dijeron Che Tomen una hora Fue fantástico Y bueno Ahora estamos Ya vamos por el tercer capítulo Que salió hoy Y estamos re contentos Y tenemos ideas Para mil capítulos más ¿Qué se llama El capítulo que salió hoy? Hoy es Monopoly El rey de los clásicos Para mí es El mejor que hicimos Hasta ahora Hicimos tres Pero es el mejor Porque también estamos No queremos hacer Solo contenido Solo decir cosas Sino como que Queremos crear Un poco de divulgación De juegos de mesa Entonces Nos comunicamos Con el campeón de Monopoly El bicampeón chileno De Monopoly Que fue la mundial de Monopoly Yo no sabía Que había mundial de Monopoly ¿Es que mundiales de Monopoly? Bueno Tal cual Pero para Tal cual Ok Para Hay cosas que Otra vez no Hay info Que no estoy manejando Acá Y nosotros también Recién nos enteramos de eso Y era como Wow Puedes jugar profesionalmente En Monopoly Y nos enteramos que hay gente Que vive de jugar en Monopoly Como es jugador de póker O jugador de fútbol Es jugador de Monopoly Profesionales Me muero Ok Increíble Y bueno Entonces Los llamamos Hicimos una entrevista Después nos grabamos Un par de cosas Para la radio Y fue el capítulo Que sacamos hoy Ah Un copado El chabón además Sí, un copado Y así como eso Como que Descubrimos que Hay muchas cosas para hablar Sí Hay muchas cosas para que la gente Entre al mundo de los juegos de mesa Y que no se quede con Bueno Son los juegos que jugamos de chicos O Solo es el ajedrez Sí, como un disparador Sí Básicamente Entonces queremos hacer Como cosas más De entrada Y cosas más de nicho El próximo capítulo El próximo capítulo Por ejemplo Queremos hablar sobre Juegos experimentales Juegos que Capaz que no son divertidos Pero que te hacen Vivir una experiencia Capaz que te hacen sentir mal O te hacen poner En una posición Moralmente incorrecta Pero son juegos que te hacen Vivir una experiencia No lo hace cualquier cosa Eso No Y queremos hablar de esos juegos también Además Hay que crear toda una narrativa Alrededor de eso Completamente Como para hacerte sentir De esa forma Que bueno Sí, sí, sí Pero son muy poderosos Los juegos de mesa Porque uno a veces piensa Que son solo Bueno, entretenimiento Que lo son también Sí Pero también son Un poco A veces lecciones de vida A veces Transmite una cierta ideología Como que Van más allá En entretenimiento Y pasan a ser algo Más cultural Más social Y nosotros queremos En ese poder De los juegos de mesa Queremos que hay que usarlo Para el bien Pero bueno Es mucho más que jugar Es un mundo enorme De hablar Bueno, pero Mencionabas un poquito Toda esta cosa De nostalgia De la infancia Y demás ¿Qué juegos recordás Que jugabas Cuando eras chico? Uy, qué buena pregunta Yo creo que jugaba Mucho Juegos Con mis amigos En la vereda Sí Jugábamos mucho En la calle Y mucho jugar Con la familia Y me pasa Que con mi familia Hasta el día de hoy Seguimos jugando A la carioca ¿Conocen? Sí Es un juego Con las cartas españolas Con las cartas españolas Sí Con las cartas francesas Con las de Tébol A veces Sí A veces jugamos Nos gusta nosotros Los domingos Cuando nos juntamos En familia Jugar a algún juego O hacemos algunos juegos También de mímica Nos gusta mucho Mucho eso Hay un juego Que se llama O sea No sé si es que es El nombre correcto Pero bueno Le decimos Lupa Lupa Sí Y nada Y el juego es Cada uno escribe Cinco palabras Y las ponen Un vasito Y bueno Nada Son tres rondas En la primera ronda Tenés que agarrar Un papelito Se turnan En grupos de dos Sacas un papelito Y tu Tu pareja Tiene que adivinar En un minuto La mayor cantidad De palabras posibles Entonces En la primera ronda Lo que tenés que hacer Es tirar adjetivos En la segunda Ronda Tenés que hacer La mímica Y en la tercera Tenés que tirar Palabras asociadas Sin decir Lo que es Y sin hacer Ninguna mímica Ni nada Muy bueno Entonces Nada Hacemos así Y se arma Se arma un despelote Bárbaro Divino Porque Viste Uno Empieza Uno que se enoja Con el otro No pero esa no era No pero Y bueno Nada Esa cosa Re linda De cagarte de risa Porque uno está haciendo Una mímica Rarísima Viste Que el otro no entiende No me encanta Me encanta La verdad que Nada Ese juego No sé ni como llegó Pero creo que lo trajo Alguno de mis hermanos Viste A la reunión Vamos a mandarle un beso A tus hermanos Vamos a mandarle Hoy los veo Hoy los veo Porque con esto Del aniversario De natalicio De Eduardo De mi padre Nos juntaremos Hoy no jugaremos A ningún juego de mesa Porque bueno Estamos como ¿Hay juegos de mesa Para jugar en un restaurante? ¿Vos qué me decís? Yo creo que todos los juegos de mesa Los podés jugar en un restaurante Sí Lo que sí llama mucho la atención Lo que voy a estar fantástico No, no sé Charán, ¿no? No sé Si es capaz que Seguramente terminás rompiendo algo Eso sí Claro Si es el diálogo con mímica Bueno, capaz No, no Sí, sí, sí Ya es un montón Viste Pero bueno Capaz que hasta secó Seco palmoso Bueno, no sé Capaz que después Tírala Tírala Después de Acá de De hora Nos quedamos ahí charlando Te tirás un par de recomendaciones Sí O por qué no Le podés tirar recomendaciones A la gente Que está escuchando ahora Del otro lado Bueno ¿Qué juegos Pueden llegar a romper el hielo En una reunión Que esté tipo Re aburrido Que Bueno, juguemos algo ¿A qué jugamos? Porque es la típica Viste No sé nada Si vas con algo fresco Algo para romper ahí Bueno Algo que yo descubrí Cuando me empecé a meter En esto de los juegos de mesa Es que hay muchos juegos cooperativos Sí Es decir Todos jugando juntos Contra el juego Que para mí era Una idea rompecabezas Porque Uno está acostumbrado A jugar en contra del otro O en equipos en contra Pero ¿Qué juego clásico hay Que se jueguen Todos juntos? No tengo un recuerdo No No Por lo menos No que se me venga a la mente En este momento Bueno Y capaz una buena recomendación Es Pistas cruzadas Ajá Es un juego que se está vendiendo Acá en Argentina Sí Es relativamente barato Creo que está entre 2.000 y 2.500 pesos Y les va a dar Pero horas Y horas de diversión Eso me encanta Me encanta ¿Cómo lo puedo explicar? Imagínense que tienen una grilla ¿No? Y en esa grilla Son coordenadas Tenés letras arriba Y números abajo A, B, C, D 1, 2, 3 4 Bien Y en cada una de esas De esas Axis Digamos De esos ejes Hay una palabra Montaña Verde Puerta Y también No sé Arriba dice Fuerte Mesa Cubil Una cosa así Sí ¿Se entiende hasta ahí? Sí Perfecto Bueno Cuestión que a cada persona Se le reparten una coordenada Vos tenés la coordenada B2 por ejemplo Sí Esa coordenada Como una batalla naval Ponele Pero cooperativa Vos tenés que poner ese B2 En la mesa Pero para eso tenés que decir Una pista Que una justo las dos palabras Que se encuentran Entonces por ejemplo Que las relacione o qué Claro Si vos tenés por ejemplo Una de las palabras dice Cubil Y la otra dice Radio Y vos tenés justo ese encuentro Decís Tardes cubileras Entonces el resto dice B2 Sí B2 Y lo pone a la mesa Y así con toda la grilla Pero está buenísimo Porque es difícil Porque como unís No sé Puerta y avión Claro ¿Cómo carajo? Bueno tenés que pensar una palabra Que una puerta y avión Claro Difícil Y encima tenés 5 minutos Para decir todo Claro Es un desafío Sobre todo con el tiempo Corriendo atrás Lo que me encanta De los juegos de mesa Es que la gente Se pone re nerviosa Y re competitiva Porque después también tenés A la gente esa Que no le gusta perder a nada Que se encula re rápido También Oh no juego más Ahí de todo Ahí de todo Sí Bueno Pero esa es una recomendación Que es fantástica Y salió hace poquito Que en Argentina Y la está rompiendo Se está vendiendo un montón La verdad Tremendo Bueno Y me imagino que vos Porque estuvimos hablando ahí Con Mati Que nos comentó Que bueno Ya has diseñado Tu propio juego Y bueno Contanos un poquito De qué trata Y cómo te metiste A diseñar vos Tu propio juego Que va Es competir Contra la mente de uno Mi juego se llama Está en inglés No lo tengo en español Todavía Se llama Plantations of Carnataca ¿Por qué arrancaste Con un juego en inglés? Sí Bueno Buena pregunta Fue así Y que se llama Plantations of Carnataca Sí, un nombre rarísimo Carnataca Que es un lugar en la India Terrible Ah, te iba a decir Que pensé que era una planta Me sonaba una planta carnívora No sé por qué Traté de reproducirlo Viste Como para ver si Lo fijaba Pero no No Es un choreo Porque Era un concurso de diseño Para hacer un diseño Basado en la India Era un concurso de diseño De un grupo de la India Pero admitía Diseñadores de todos lados Pero había que hacer un juego Que sea lanzando los dados Y escribiendo en un papel Que lo puedas imprimir en tu casa Con temática de la India Yo no tenía ni idea Sobre la India No tenía nada de idea Pero estaba diseñando un juego Sobre Colombia Hace poco Yo estuve viviendo un tiempo En Colombia Y le hacen un juego Sobre plantar café en Colombia Sobre los cafetales Sobre las fincas en Colombia Y lo estaba diseñando Y dije Pará La India tiene algo que ver Con el café Y claro En la India se plantaron Algunas de las primeras Semillas de café Mirá Algunas nacen Ah, me sale en Nigeria Bueno El café nace en África Pero al toque Se muda a India Y en India se planta mucho café Que ganas de tomarme un cafecito Ahora, perdón Pollo Anda a hacerte cafecito Dale Producción Una ronda para todos Y bueno En Karnataka Es una provincia de India Que se planta mucho café Y dije Listo Puedo hacer de esto Entonces transformé mi juego De plantar café en Colombia A plantar café en la India Qué loco Porque sí Uno también lo asocia Con Colombia Y no con la India Justamente O sea Este dato de color No lo tenía Bueno No sé Con Brasil Puede ser también Claro Bueno Brasil también Yo también aprendí muchísimo Diseñé el juego Lo mandé Y salí primero Así que estuvo bueno Y está publicado Está publicado online Digamos Vos lo podés comprar online Lo descargarás Lo jugás Che ¿Y dónde lo podés comprar? Es muy rara la página Pero lo estamos revendiendo En la página que tenemos con Mati Que tenemos nuestra pequeña empresita De juegos de mesa Ajá Pasar archivo de eso Tira link Tira link Es raviol.ich.id Raviol Raviol Sí nuestra empresita se llama Raviol Los amo Los amo Me encanta Me encanta ese nombre Porque ¿Por qué no? Está muy lleno de empresas Que se llaman cosas de juegos de mesa Dijimos no Raviol Raviol Me encanta comer raviol Porque ¿A quién no le gustan los ravioles? Porque ¿Quién no vive en un raviol? También Así bueno Si entran ahí Sale un dólar Pero sabemos que Nos interesa más que la gente juegue Que que la gente compre Entonces si no lo pueden pagar O lo que sea Nos mandan un mensaje Y se los mandamos No pasa nada Así que También invitación a todos los que están escuchando Sí excelente Ya saben que regalar Para el cumpleaños Sí O para el aniversario Que se viene Es verdad Es verdad Ese O sea Está muy bueno Tomarse la costumbre De regalar juegos de mesa ¿No? Porque ¿Cuántas veces te pasa Que no sabes Qué carajo regalar Cuando viene El cumpleaños de alguien O cuando tenés que hacer Una atención Un presente Lo voy a agregar A mi lista de cosas Porque yo ya O sea Tengo libros Tengo tipo Cursos Y ahora Juegos de mesa También Libros Cursos Juegos de mesa Si no sabes qué regalar Acá Tarde de escubileras Te da la idea Juegos de mesa También Ojo No me encanta Y bueno nada Arrancaste entonces O sea Diseñando vos Tu propio juego Y hoy en día Nada Estás Como comunicador Porque La verdad Que con todo esto De la jam ludica Que están haciendo Con todo lo del podcast Con Con Obviamente El taller de mañana Que hay muchísima Expectativa Nada Te imaginaste Que De aquel Estudiante De ingeniería civil Que se reciben Dos días Ya no es estudiante Próximo ingeniero Nada Está Hoy en día Comunicando Y enseñándole A la gente Cómo armar Su propio juego Si No sé Las cosas en la vida Como que se van dando Uno va haciendo Un poco lo que le apasiona Y con ayuda de la familia De los amigos Como que se va metiendo En distintas cosas Y se va abriendo Y va mutando Si Hay una frase De Acru Del rapero Que dice Como Yo no Como no vivo El hip hop No Yo vivo el hip hop Porque al hip hop No le pido ni un peso Y creo que esto es lo mismo Como que Nosotros diseñamos Porque lo amamos Porque nos encanta Y Ese amor Es lo que después Nos trae Capaz Que una forma De vivir de eso Si uno quiere sacar plata Metiéndose en el mundo De los juegos de mesa No hay plata O sea Es mejor que hagas No sé Otra cosa Pero Si uno va con amor Y diseña Y lo que le gusta Las cosas llegan Las cosas llegan Después Totalmente las oportunidades Seguro Y bueno Y también Eso es lo que hace Que la gente se acerque ¿No? Porque saben Que también está hecho Con mucho cariño Y bueno Con mucha dedicación Porque además O sea Sentarse a diagramar El podcast Todas las semanas Requiere Un trabajo interno Que son cosas Que la gente no ve Que nada Que Te levantas a la mañana Y lo llamas a decir Che Mati ¿De qué hablamos En el próximo programa? ¿Y qué hacemos? Y nada Todo ese trabajo Es re lindo Porque además Ustedes también Aprenden un montón Muchísimo Y además Nos da entusiasma Como que Obviamente recién empezamos Y nos toma tiempo Pero el entusiasmar Yo creo que es con ustedes Como que vienen con ganas Como que lo tenés ganas Tenés ganas de hacerlo Porque te gusta Obvio Este es tu día Es tu momento Y es como El día Por lo menos a mí Particularmente me pasa Con la radio Hoy es el día De radio Y no Otra cosa Que no sea esto Y esto es lo que Disfruto Y me parece Que con ustedes Pasa exactamente lo mismo Se sientan Y este es el día De podcast Vamos a hablar De todas las ñoñadas Que nos encantan Y nada Y pasa re por ahí Así que nada Me encanta Que están re contra full Yo la verdad Que tenía Muchísimas ganas De que vinieran acá Y que nos contaran Todo esto Porque la verdad Que me pareció Una propuesta Fantástica Y atípica Si es raro Atípica totalmente ¿Están nerviosos Por mañana? Un montón No pero Más que nerviosos Es como ansiosos Porque va a salir lindo Va a salir lindo Ay que bueno ¿A qué empieza todo esto? Empieza a las seis y media Son todos los encuentros Son de dos horas Seis y media Ocho y media Ok Y para mañana Nos dieron La sala de actos De la UNS Así que ahí Seguimos Pero ahora Con la frutilla del postre Directamente Muy grande Hermosa Me encanta También eso Agradecer como A la UNS Que banca estos proyectos Porque nos bancó la radio Nos bancó el taller Y es como que dicen Como que apuestan Por ese lado cultural Porque a veces Es muy común Apuestar no sé Por la danza Por la ilustración Por la música Que son como Espacios culturales Más usuales Y por el diseño De los juegos Claro Y por el diseño De los juegos Es raro Como que no hay Muchas propuestas De eso Entonces que hayan apostado Que nos hayan confiado De eso Nada Demuestra como que Es un cariño Si totalmente Es Está buenísimo Cuando confían En el trabajo De uno Y eso Es súper importante Y bueno Mandémosle un saludo A toda la gente De la UNS Que apostó este proyecto De los chicos Que bueno Seguramente va a estar buenísimo Así que Espero que Que sigan ahí En cuanto al podcast ¿Dónde la gente puede Escucharlo? Pasar ahí un poquito De data Bien Nos pueden seguir En Instagram En las cartas Sobre la mesa Bien Con un guión bajo Entre cada palabra Y las cartas Sobre la mesa En Spotify Que ahí subimos todo Espectacular Listo Está buenísimo Para cuando vas manejando Así Vas escuchando un rato Somos re Radio de fondo Me encanta Me encanta Eso ¿Viste? Porque además El formato de podcast Tiene el tiempo Exacto Para mí ¿Viste? De contenido ¿Viste? De tiempo Realmente Así que Yo escucho mucho podcast Cuando estoy trabajando Sí Está perfecto Como Tener a alguien atrás Que me está hablando Mientras yo estoy haciendo cosas Está buenísimo A mí me gusta mucho Para cuando voy al trabajo O sea Ese trayecto Claro Mientras caminas Claro Voy caminando Voy escuchando algo Me cago de risa Nada Me gusta Como que voy enganchada Con eso A mí lo que me cuesta Es escuchar un podcast Cuando tengo que escribir Si tengo que tipear Hacer un texto Como que escuchar Y escribir No puedo Ahí tengo que poner lo-fi Y una música más tranqui Es un montón No se puede todo en la vida Bueno Juana Mira Se nos está medio Ya terminando El programa O sea El programa acá Siempre se va volando Me parece que a ustedes Les pasa exactamente lo mismo Sí Pero bueno Nada Queremos Que nada Nos pases Ahí Algo Algo que quieras decir Saludos Redes sociales Nos digas Todo Todo lo que Quieras así como Para terminar De cerrar este miércoles Y bueno Nada Eso Te dejo estos cinco minutos Que quedan Que quedan No Yo creo que Un poco el cierre Es bueno Que nos pueden seguir En las cartas sobre la mesa En Instagram En Spotify Pero más allá de eso Y más allá del taller Y más allá de la zapada Que vamos a hacer Que son eventos Que están muy buenos Que juegan juegos de mesa Como que sean Esa oportunidad De decir Voy a contar con mi familia Con mis amigos Con mis No sé Colegas del trabajo Y apostar Un ratito Y decir Bueno vamos a aprender Estas reglas Vamos a dedicar Esta media hora A hacer algo en conjunto Como que se den Ese espacio Que a veces Capaz en muchos No lo tienen incorporado Que seguramente Va a salir fantástico En estas pascuas La gente Que se junta ahí A comer huevitos Con la familia Jueganse un juego de mesa Juegan un juego de mesa Pónganse la 10 ahí Y bueno Y a escuchar a los chicos Porque de última Si no quieren jugar algo ¿Por qué no hacerlos? Así que nada Qué mejor que la mano De estos dos maestros Que van a estar Metiéndole De todo Ahí Toda la energía A este proyecto hermoso Y bueno Nada Agradecerte a vos A ustedes chicas Por invitarnos Está buenísimo Porque así como nosotros Promovemos la cultura lúdica Ustedes también Invitándonos a nosotros Y también ya en su programa Así que gracias No bueno Mil gracias a vos Gracias a vos También bueno Aprovecho también Estos últimos minutos Para decirle a la gente Que estaba del otro lado Que quizá también Estaba esperando La entrevista Con Chris Nada Tuvo ahí Unos problemas técnicos Con su wifi Así que le mandamos Un beso re grande Y vamos a reprogramar También la entrevista Con él Así que Nada Le mandamos un beso Ya lo vamos a tener Acá en Tardes Cubileras Así que Bueno nada Agradecerte nuevamente Agradecer a toda la gente Hermosa que siempre Nos está acompañando Del otro lado Bueno Me va a tocar Me va a tocar cerrar Con el último El último tema Sí Contanos un poco de eso Vieron que ahora Tenemos la sección Tenemos la sección De Apoyo a la movida local Hoy vamos a tener Un tema De Neil Kaled Al quien le mandamos Un beso gigante Y bueno Esperamos que Les guste mucho El tema se llama ADN Y bueno Ya cerramos este programa Amiga La frutilla del postre Lo entregamos súper puntual Para los chicos Lo vamos a mandar también Un saludo a Mati Y a Víctor de Congo Que seguramente Deben estar manejando Como locos Así el programa Y agradecerle a Mati Que por la lasaña genial Que me No sé Yo no la probé La lasaña Me quedó un poquito Así que Si querés te invito Así que bueno Gracias a todos Gracias a la gente A la gente De Vorterix Por el espacio Gracias a vos amiga Y bueno Gracias a vos amiga Y nos vemos El miércoles que viene Hasta el próximo miércoles Y adiós gente Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!